Si acabo y no vuelvas más Otro pronto encontrarás Que alimente tu vanidad de mujer Así a mujer Mucha pena tú me das El amor no es falsedad El amor es la verdad No es vanidad Yo no soy como quieres que seas tú Entiendo el amor de otra manera Yo no soy como quieres que seas tú Entiendo el amor de otra manera Yo no soy como quieres que seas tú Entiendo el amor de otra manera Yo no soy como quieres que seas tú Entiendo el amor de otra manera Baila con el combo Baila con la vida Música Si acabo y no vuelvas más Otro pronto encontrarás Que alimente tu vanidad de mujer Así a mujer Mucha pena tú me das El amor no es falsedad El amor no es falsedad El amor es la verdad No es vanidad Yo no soy como quieres que seas tú Entiendo el amor de otra manera Yo no soy como quieres que seas tú Entiendo el amor de otra manera Yo no soy como quieres que seas tú Entiendo el amor de otra manera Yo no soy como quieres que seas tú Entiendo el amor de otra manera Brincando fronteras Llegando lejos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!